Muy buenos días alumnos del taller de hamacas, bienvenidos una vez más a su canal, bienvenidos una vez más a su taller. Es un gusto y es un placer que estén nuevamente aquí acompañándome el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar con esta hamaca que ya tenemos y vamos a ver acerca del cuidado y mantenimiento que debemos de tener con nuestra hamaca. Nuestra hamaca es un producto de primera calidad, sin embargo también es un producto muy muy delicado porque se tratan de hilos, de un hilo que puede pasarle cualquier tipo de accidente como ruirse, como romperse. Entonces debemos de tener mucho cuidado con ello. Debemos darle un buen trato. Una de las cosas que debemos de hacer para poderle dar mantenimiento es guardarla correctamente. Antes de guardarla, lo primero que tenemos que hacer cuando vayamos a guardarla es asegurarnos que la hamaca está perfectamente seca, que no tiene absolutamente nada de humedad, de ningún tipo, porque muchas de las veces las hamacas están colgadas cerca del agua, cerca de la alberca, cerca de la playa. Entonces se utiliza mucho para eso y es natural que pudiera de repente estar humedad y nunca, nunca la debemos de guardar así, porque se va a podrir el hilo si la guardamos con humedad. Debemos asegurarnos que está perfectamente seca. Bien, esta está perfectamente seca. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a guardar. Cuando la guardamos, la primera, ¿cómo se puede decir? La primera cosa que hacemos es agarrar una bolsa y todo adentro de la bolsa y ya la amontonamos y ya va la bolsa ahí al closet o donde la guardemos o la colgamos. Claro que es una forma de guardarla, pero lo que puede pasar con esa forma de guardarla es que las mallas se vayan a correr, las mallas se empiezan a recorrer o inclusive ahí es cuando nos pasa, cuando nos ocurre que uno de los hilitos se jala y nuestra maca pues se ve, se le hace un pozo, se le hace una grieta al tejido porque ese hilo pues ya no está en su lugar. Entonces para evitar eso hay que guardarla correctamente. Claro que a veces también porque se lo jalan, pero también puede ocurrir, también ocurre cuando no la guardamos correctamente. Y también para que las mallas no se vayan a este, a recorrer y se genere un pozo en nuestra maca. Entonces lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es que ya asegurándonos que no tiene humedad, vamos a tomar nuestra maca de las dos orejas y la vamos a descender. Vamos a descenderla tan largo, tal cual, o tan larga como es. Y miren, vamos a hacer esto. Vamos a buscar los casilleros, el casillero de un lado y el casillero del otro y los vamos así como que a unir. Nada más lo que da la maca. No la vamos a extender porque sabemos que nuestra maca, pues como son mallas, si la jalamos pues se va a extender, ¿no? Lo que vamos a hacer es que esas orillas coincidan como si fuera una sábana para poderla doblar. Hay muchas formas de guardarla, pero la forma más correcta que me parece es doblada, ¿sí? También hay formas de doblarla, pero esta nos deja así como que un este, algo muy bien hecho. Bien, pues descendemos en nuestro brazo que caigan bien los hilos. Simplemente jalamos a la mitad. Vamos a doblar. Y aquí, mira, ahí la vamos a dejar. Y luego vamos a hacer lo mismo con la otra punta. Vamos a extender bien nuestro brazo, que hayan bien dos hilos. Y nuevamente, vamos a doblar. Y vamos a hacer también lo mismo, ¿sí? Lo estamos guardando dentro de sí. Porque lo que vamos a hacer ahora es esto, mira. Vamos a doblar hacia adentro. Por eso es que el primer doblez debe de ser, estar bien hecho por la mitad. Ahí está. Con un tamaño, ya cerró. Simplemente, doblamos. Ahí está correctamente doblada. Solamente nos falta amarrarla. Con dos cordoncitos que tengas por ahí a la mano, vamos a hacer un caramelo. Amarramos. Ahí está uno. Y eso es todo, mira. Ya la podemos levantar y ya no se va a desbaratar. ¿Sí? Aquí está. Ya una vez así, ya la podemos embolsar si tú quieres. Para igual, para mandarla cuando vendemos las hamacas y las mandamos, este, con paquetería o donde la mandemos. Ya la podemos mandar así, en una bolsita, en una cajita. De igual manera, como te decía, si la vas a guardar, ya la puedes guardar directamente así. Si te fijas en el espacio de donde vayan tus sábalas, ahí cabe perfectamente. Y si no, de igual manera ya si la embolsas y la cuelgas, ya no hay este peligro de que se maltrate. ¿Sí? Está perfectamente acomodada y pensada en que se va a estar resguardada mucho tiempo con las medidas que ya vimos, que no tenga humedad y que esté perfectamente doblada para que no se maltrate de momento que está. Porque si no, si la echamos a la bolsa, luego a la hora de jalarla o de sacarla, jalamos los hilos, maltratamos los hilos. Y este, y no, hay que tener mucho cuidado con el hilo. Les decía en los primeros videos que grabamos en el taller, les voy a recalcar muchísimo, muchísimo que tengan cuidado con el hilo, ¿no? Porque se maltrata y se ve fea la hamaca, se va envejeciendo y se va haciendo algo muy feo. Bien, pues espero que te haya gustado y sobre todo, como siempre te digo, espero que te sea de gran utilidad. Este, así es como se doblan las hamacas, así es como se guardan las hamacas y pues que te sea de gran utilidad. Te espero, te deseo que tengas un excelente día y te espero en un siguiente video. Si es la primera vez que nos visitas o si no es la primera vez pero no te has suscrito, te invito a que te suscribas a nuestro canal y este, estés muy al pendiente con las notificaciones y recuerden muchachos que también estamos haciendo las transmisiones especiales del taller de hamacas. Entonces, activen su campanita para que reciban las notificaciones, para que reciban este, les avise YouTube cuando subamos un nuevo video porque las transmisiones especiales solamente son por esa única ocasión. Recuerden que aquí en el taller les vamos a compartir absolutamente todo, ¿sí? Y sobre todo, pues, lo importante es que estén muy al pendiente, que nos sigan. Entonces, pues, si es su gusto, si lo desean, activen la campanita para que puedan disfrutar de todo el contenido que está todo el tiempo libre, pero también de las transmisiones especiales que hacemos. Y pues también te invito a que nos apoyes con tu membresía, siendo miembro del canal, puedes comprar tu membresía. Aquí abajo hay un cuadrito azul que dice unirse y ahí te da, este, para que te puedas unir. Ahí puedes hacer tu compra, puedes hacer tu pago y es una membresía mensual, se paga por mes, los meses que tú desees, los meses que sean necesarios. Tenemos muchísimo contenido para ti, muchísimos tejidos, muchísimas cosas que están exclusivamente para miembros, así como hay también material libre para todo público. Tenemos reservadas algunas cosas muy especiales para que tú las aprendas, este, a cambio, pues, de, o en compensación de las membresías, ¿verdad? De que compres tu membresía, de que te hagas miembro. Ya solamente me resta despedirme, agradecerte el tiempo que tomas de ver nuestro video. Recuerda, suscríbete, únete a nuestro canal y te veo en un próximo video. Que tengas un excelente día. Que tengas un vistazo. Gracias por ver el video.